¡Hola! ¿Qué tal amigos? Un saludo muy especial para todos ustedes. Bienvenidos al canal de OZ Producciones. Y qué bueno saludar a esta hora a Mariela Hidárraga, la sirenita. ¿Qué tal? Bienvenida a los especiales de OZ Producciones. Qué gusto saludarla. Muchísimas gracias a ti y gracias a ti por este momento que nos brinda a nosotros los artistas en una entrevista, el apoyo que ustedes nos dan. Con mucho cariño, sirenita. ¿Qué género musical interpreta? ¿Qué canciones le entrega al público? Bueno, yo canto de todos los géneros y actualmente ya me incliné por una línea que es por la tropical. Y ya grabé dos temitas. Ah, bien. ¿Y ya cuánto tiempo la música? ¿Ahora poco o la trae desde chica? Desde chica traigo ya en las venas, en la sangre, la música. Mi papá es músico, vengo de familia de músicos. Y no, pues ahora hace dos años ya de lleno me estoy metiendo en la música y ya estoy grabando. Y en música tropical, ¿qué canciones interpretó en sus inicios? Uy, muchísimas, de lilos melódicos, de... bueno, semisca política, muchísimos, de aquí en Colombia, del exterior, de muchas. Qué bueno, excelente. ¿Sus agrupaciones de música tropical, qué más ha admirado? En Colombia, bueno, en el exterior la que te decía anteriormente que más he cantado es como de los melódicos, de Liz. Melódicos, claro que sí. De Liz, de Alquimia, de Colombia. Bueno, me escapo ahorita muchísimo. Claro, ¿alguna vez se interpretó Amargo y Dulce? La canción de Dorisalas. Ah, Dorisalas, claro. En la orquesta la tremenda. Uy, sí, claro. De Dorisalas, no somos amigas, pero sí la conozco, he compartido con ella. Tengo la oportunidad de entrevistarla un par de veces. Qué gran mujer, qué gran talento nuestro, nacida en el Yucal, en el departamento de Bolívar. Y está presentando canciones por estos días al público a través de las redes sociales. Sí, sí, señor, claro. Estoy por YouTube, por Facebook, por Instagram y estoy promocionando mi más reciente, bueno, no reciente, ya hace como un añito que grabé Que Eres Mi Ser. Es una composición mía. Ah, sí, ¿cómo nace esta canción? ¿Y cuál es la temática de ella? Bueno, la canción Nación es una historia, más adelante la comentaré, de un ecuatoriano, un amigo, que yo estoy en Ecuador un tiempo viviendo. Y nació de una persona de allá, Eres Mi Ser. Bueno, es que el solo título lo dice todo, ¿cierto? Sí. Pero es una canción que a pesar de ser una experiencia personal, también cualquier persona se puede identificar con ella. Claro, sí, claro, obviamente. Esa canción la escribí para aquellas personas que se enamoran, que se quieren enamorar y quieren decirle cosas especiales, bonitas a esa persona, ese ser querido. Excelente. ¿Ya cuántas canciones ha grabado? Dos, dos grabadas ya y ahoritica a finales de año, Dios mediante, ya voy a grabar una de El Bacán, de Jacobaya El Bacán, que es autoría de él. Y ya estamos trabajando en eso y hacer el video de Eres Mi Ser. Oh, muy bien. ¿Le parece duro el mundo musical? ¿Está bastante complicado adentrarse en los medios de comunicación? ¿O por el contrario a las mujeres se abren más fácil las puertas? Bueno, no es fácil, no es duro. Todo es suerte. Porque, como tú bien lo sabes, persona de los medios está muy competitivo, eso está muy demasiado competitivo y es duro. La verdad, sí es duro iniciar, entrar a veces a los medios y todo es suerte. A veces unas tenemos suerte, otras no de estar en los medios y podernos darnos a conocer en este medio artístico. ¿Presentaciones que tendrá para este final del año 2016? Sí, señor. Sí, tenemos ya la agendita apretadita que más adelante por Facebook ya les estaré comunicando. En el momento no doy a conocer, pero sí, tenemos varias presentaciones y giras, gracias a Dios. Y ya el próximo año para Ecuador y para México. Qué bueno, excelente. ¿Y sus presentaciones son con pista o con agrupación total en Tarima? Con agrupación y con pista, como la gente lo quiera, se les tiene, como dicen. Muy bien, Sirenita. Pues le auguramos muchos éxitos en esta maravillosa carrera musical y bienvenida por siempre al canal de OZ Producciones. Muchísimas gracias por tu invitación y un abrazo para todos de OZ Producciones. Y aquí estamos a la orden para los que quieran comunicarse conmigo, ahí por Facebook, por Mariela la Sirenita me consigue. Mariela la Sirenita ha estado con nosotros aquí en el canal de OZ Producciones para todos ustedes con el cariño de siempre. Con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo. Felicidades.